¡Felicidad! 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 Esta es nuestra canción que lleva a ella el mensaje de amor tiene el sabor de verdad la felicidad y ahora escuchamos a él, escúchalo ¡Felicidad! es una canción de cada uno en el cielo ¡Felicidad! 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 Esta es nuestra canción que lleva a ella el mensaje de amor tiene el sabor de verdad la felicidad ¡Felicidad! ¡Felicidad! Esta es nuestra canción es como el reto el mar y el sol tiene el calor de verdad la felicidad ¡Felicidad! 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 Voy a dar el amor sentido en tu Y decir si te va Y jamás te esfuerzo La vida de la existir Como es tu mal No sé si estarás En un desnudo Y vi por la vida Soy un rico extraño y por Ven a ti, me va a dar Esta vez el amor Eres mucho mejor El sueño miro roto No lo das, no lo das Como es tu mal Tú que vienes En un fin de locura Sé que en un fin de mal Y no sé si estarás Si te sirve Y jamás te esfuerzo Y cantaré Y al caminar Despertaré Al mundo entero Llamaré De todo lo que es mío De ti Muchas tardes Te cantaré Y ya la lluvia Al caer A baile el soplo Del viento Que el cielo sea Solo azul Y de eso Y ya la lluvia Y ya la lluvia 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 La lluvia